En lo alto del cerro del Palamá Antonio DJ En lo alto del cerro del Palamá Uno dice que pare y otro que no ne y otro que no ne Uno dice que no ne y otro que pare y otro que pare En el espejo del agua Me miré y me baila el pelo Allá en el alto del agua Me miré y me bailé y me baila el pelo Uno dice que pare y otro que no ne y otro que no ne Uno dice que no ne y otro que pare y otro que pare No te arrima los salsas Que los salsas le tienen púa y rompió el ojo delante Continua de 안녕 Te arrima los salsas Y me relajó Y me baila el pelo 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 No, 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 no la puedo beber En lo alto del cerro del Palomar En lo alto del cerro del Palomar Unos dicen que no hay otro que pare, y otros que pare Unos dicen que no hay otro que pare Dime que te diga unas cositas dulces que bese tus labios Que mire tu cara, que duerma en tu cama Que llega la noche, al caer el sol tras los alcohores Pero no me pidas lo que no puedo darte Quieta mis manos, cara a mi cara Que espero mañana que el calor abrace En tu corazón, el mío lo hace Si quien tiene oro te regala plata Y el libro de amor te vas a morir No te ha dado todo, no te ha dado nada Todo lo mejor guardo para sí Yo no tengo oro, ni tampoco plata Solo corazón, pero es para ti Yo te he dado todo y no me queda nada Si de hoy lo que tengo ¿Qué más puedes pedir? Deja que te escriba Unos poemas tristes Para que se llanto Que tanto ha calado Yo sé que me ha amado Al comerte a besos Cuando salga el sol y te hunda en mi pecho Pero no me pidas Lo que no puedo darte Los sueños son sueños Despierta sin nada Ternura en mi alma Te doy lo que tengo Solo un corazón Todo cuanto tengo Si quien tiene oro te regala plata Venido de amor te vas a morir No te ha dado todo, no te ha dado nada Todo lo mejor guardo para sí Yo no tengo oro, ni tampoco plata Yo no tengo oro, ni tampoco plata Solo un corazón, pero es para ti Ya te he dado todo, no me queda nada Si de hoy lo que tengo ¿Qué más puedes pedir? Si quien tiene oro te regala plata Venido de amor te vas a morir No te ha dado todo, no te ha dado nada Todo lo mejor guardo para sí Yo no tengo oro, ni tampoco plata Solo un corazón, pero es para ti Ya te he dado todo y no me queda nada Si lo es lo que tengo ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Lo nuestro duró Lo que duran dos veces de hielo Era un whisky on the rock Él me refirí O estrellarme a una copa de celo Le dio por reír De pronto me vi De pronto me vi Como un perro de nadie Labrando a las puertas del cielo Me dejó un escencer con agravio Las mieles en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes El malo era yo Por una excepción Esta vez yo quería quererla, querer Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el plástico Y haciendo un desceso Metió besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas de fin o la harina Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrocheando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no jodiar con flores amarillas Para no cediarla con mi antología De sábana fría y alcova vacía Para no comprarla con bisutería Y ser el pantoche que va en romería Con la confradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Sospecho casi Se vengaba a través del olvido Júpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si le va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destroza el cristal de mis gafas de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones El juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De torredodones Que pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no moviar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcova vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el pantoche que va en romería Con la confradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Y regresé A la maldición del caos y su ropa A la perdición de los bares de copa A las cenicientas de saldo y esquina Y por esas ventas de fin o la harina Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Conciéndome el ojo Esta rumba dedicada Y a un gitano muy señor Que aprendió en barrio de gracia De hacer el ventilador Esta rumba que yo canto Yo la canto con amor Pa' que sepa todo el mundo Y el regalo que dejó Con el son de una mesa Y sentado en una silla Ya no se canta la rumba Como cantaba el pesca y yayay Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamporera Y va moviendo sus caderas Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamporera Y va moviendo sus caderas Y esta rumba tiene fuerza Y brilla tanto como el sol Nadie tocará la rumba Como Antonio la tocó La cantaba en mil idiomas Y un inglés muy catalán Con su arte los gitanos No se podían aguantar Con su baile de guerra Y las camisas se partían Ya no se canta la rumba Como cantaba el pesca y yayay Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamporera Y va moviendo sus caderas Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamporera Y va moviendo sus caderas Con su baile de guerra Y las camisas se partían Y ya no se canta la rumba Como cantaba el pesca y yayay Y al son del tambor Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamporera Y va moviendo sus caderas Y al son del tambor Bailando esta rumba Bailando esta rumba Tocando la tamporera Y va moviendo sus caderas Y las guitarras Están vibrando al son De esta rica rumba Bailando esta rumba Aquí está fallando algo, no sé qué, pero está fallando Aquí está fallando algo, no sé qué No es que a mí me importe mucho, ni soy tacaña, no dube Dios me libre de criticar a nadie de sus costumbres Pero si crees que no estás fumando, porque tabaco no estás comprando Y tiras de mi paquete con pasión y sin descanso Aquí está fallando algo, no sé qué, pero está fallando Aquí está fallando algo, no sé qué Te juro que me da igual, si tú luces gordo o flaco Yo te quiero como eres, lo fino tiene su encanto Pero si un día empiezan la dieta Y cuando crees que no estoy mirando Tú te comes las patatas, las patatas de mi plato Aquí está fallando algo, no sé qué, pero está fallando Aquí está fallando algo, dime qué Aquí está fallando algo, no sé qué, pero está fallando Y ahora tú te propones que tienes que reducir el consumo de licor Porque estás como un barril, porque estás como un barril Porque estás como un barril, pero si crees que no estás bebiendo Y cuando yo me pido una copa, si me giro la cabeza No me dejas ni una gota Aquí está fallando algo, no sé qué, pero está fallando Aquí está fallando algo, dime qué es lo que está fallando Aquí está fallando algo, no sé qué, pero está fallando Aquí está fallando algo, no sé qué, pero está fallando Pero bueno, ¿se estáis dando cuenta de lo que es la vida? El gordo quiere estar flaco Aquí está fallando algo Y el flaco quiere estar gordo El caso es que nadie está contento con nada Aquí está fallando algo ¿Me estás escuchando, vecina? ¿Vecina, me estás escuchando? Aquí está fallando algo ¡Vecina, que me escuche, vecina! Aquí está fallando algo Dime qué es lo que está fallando Aquí está fallando algo No sé qué, pero está fallando Aquí está fallando algo Dime qué es lo que está fallando Aquí está fallando algo Dime qué es lo que está fallando Ay, mamá, ay, mamá Mi suena no me quiere porque soy gitana Ay, mamá, ay, mamá Mi suena no me quiere porque soy gitana Ay, mamá, ay Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá En la madrugada Ay, por la madrugada Y en la mañanita Por la madrugada Se escuchan letrillas Se escuchan sentencias Se escuchan promesas Palabritas muertas Promesas de amores De sillas de menta Que luego se olvidan Después de los sientas Ay, mamá, ay, mamá Mi suena no me quiere porque soy gitana Ay, mamá, ay, mamá Mi suena no me quiere porque soy gitana Ay, mamá, ay Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay Ya no quiero na' Ay, yo no quiero na' Si no puedo verte Yo no quiero na' Se escapan mis días Se me parte el alma Si tú no me quieres No tengo esperanza Recuerdos que viven Silencios que matan Fortilegios muertos De la noche guardada Ay, mamá, ay, mamá Mi suena no me quiere porque soy gitana Ay, mamá, ay, mamá Mi suena no me quiere porque soy gitana Ay, mamá, ay Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay Ay, mamá, ay, mamá Solo digo ay, solo digo ay, solo digo ay, solo digo ay Ay mamá, ay mamá, mi suena no me quiere porque soy gitana Ay mamá, ay mamá, mi suena no me quiere porque soy gitana Ay mamá, ay mamá, mi suena no me quiere porque soy gitana Ni yo por dos pañuelos, ni tú rompes con trato Ni yo por dos pañuelos, ni tú rompes con trato Ni yo por dos pañuelos, ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras, como siquiera un gato Me largo con cualquiera que se parezca a ti De par en parte abro, las puertas que me cierran Me cuentan que lo olvido, no te sientas tan mal La paquiaje ha elegido, es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido, y lo que nunca será Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad limpia Pobre aprendiz de brujo, que escupe al fin momento Desde un hotel de lujo, con dos, con dos camas vacías ¿Quién hará tu trabajo? Debajo de mi palma La boca que era mía, de que boca será El roto de tu ombligo, ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo, las ganas de ganar Como pago al contado, nunca me faltan besos Siempre que me confieso, me doy la solución Ya no cierro los pales, ni hago tantos excesos Cada vez son más tristes, las canciones, las canciones de amor Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad limpia Pobre aprendiz de brujo, que escupe al fin momento Desde un hotel de lujo, con dos, con dos, con dos camas vacías Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos Yo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto Por no tener, no tengo, ni edad de merecer ¿Quién hará tu trabajo, debajo de mi espalda? La boca que era mía, de que boca será El roto de tu ombligo, ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo, las ganas de ganar Maldita sea la tinta, que empapa mis papeles Maldita la tercera, persona del plural Las uñas que se clavan, ahí donde más duele Si se me corra el rímel, cuando me hacen llorar Como pago al contado, nunca me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la solución Ya no cierro la pared, ni hago tanto suceso Cada vez son más tristes Las canciones, las canciones de amor Quiero caminar, que por tu calle Quiero caminar, oliendo a sales Quiero seducir a tus dos mares Te llevo dentro, y tú lo sabes Y buscando los caminos, y un sendero ya perdido Y en el tiempo, no, no acuerdo yo Preguntando si el camino es el correcto Para llegar al destino, no, no acuerdo yo Dame, 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 prima de tus besos Que me quiero emborrachar Dame, 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 prima de tus besos Que me quiero emborrachar Y volveré, y volveré Dame, 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 prima de tus besos Que me quiero emborrachar Dame, 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 prima de tus besos Que me quiero emborrachar Quiero caminar que por tu noche, quiero corregir todos tus errores Quiero verte feliz, tú no me llores, cada dura pena, todos son amores Y sintiendo las caricias que da el viento en mi mejilla son recuerdos que tengo yo Cuántas veces he pasado entre tu calle con la guitarra en la mano, me acuerdo yo Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Y volveré, y volveré Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Viento que azota la marea Lama rompe en el puerto y levanta brisa marinera Luna y adorna con mil estrellas No llores más por tu reflejo, se lo lleva la marea Desnudando mi deseo y navegando por el cielo Mi barquilla, la luna y yo Imaginando un paraíso en esos mares infinitos Y desde el puerto observo yo Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Y volveré, y volveré Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar Dame, dame, dame prima de tus besos que me quiero emborrachar En el mismo folio la lista de la compra Y una canción como un cupón de los ciegos Rima la soledad con el atún en aceite vegetal Y en oferta, vaya preciosa incompetencia Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta Estoy harto de tanto frotar Tú que eres tan guapa y tan lista Y tú que te mereces un príncipe, un dentista Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable y más humano, menos raro Y tú que eres tan guapa y tan lista Y tú que te mereces un príncipe, un dentista Tú, te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable y más humano, menos raro Tú Qué bonito el mar Cuando lo miro a tu lado olvido las panderas Las mareas negras, los alijos incautados La playa en donde se dejan morir las ballenas Este infumable plato combinado Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta Estoy harto de tanto frotar Tú que eres tan guapa y tan lista Yo que me mereces un príncipe, un dentista Yo me quedo aquí a tu lado Y el mundo me parece más amable y más humano, menos raro Yo que soy tan guapa y artista Yo que me merezco un príncipe, un dentista Yo me quedo aquí a tu lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Ya que más nadie me diga que no Siempre estás tú detrás de mí, mejor yo Y aunque no sepa que yo soy pa' contigo El mundo es tan redondo como el príncipe de tu ombligo Las cosas se ponen duras sin tu aliento Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura Que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura Yo que soy tan guapa y artista Yo que me merezco un príncipe, un dentista Yo me quedo aquí a tu lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Yo que soy tan guapa y artista Yo que me merezco un príncipe, un dentista Y yo que soy tan guapa y artista Yo me quedo aquí a tu lado 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 Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Y tú Eres la alegría, prima de mi habitación Eso eres, tú eres mi lío, mi matalía, lío, lío Eres la alegría, prima de mi habitación Eso eres, eres vida mía, mi tete de meditación Qué bonita eres Por eso ni viste murallas, ni techo Tú sabes día, noche de sabrosa, y qué bonita eres Será, y el día será, según cómo me mire Será Será, tiene lluvia, que afine o desafine Ay, 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 será Porque la luz, si no es de ti Y a mí, y a mí no me amanez en esas luces Y a mí no me amanez en esas luces Llave, tú eres la llave de vuelta y media La una es la que abre, la media es la que cierra Llave, tú eres la llave de vuelta y media Tú eres, tú eres mi guión, mi matalía, un guión, un guión Tú eres, tú eres la alegría, prima de mi habitación Eso eres, eres vida mía, mi tete de meditación Qué bonita eres, tú eres mi guión, mi matalía, un guión, un guión Yo paro en el bien perdido De la verde de la calle Carito de la alegría Llenito de soledad Si fui al río, no fui al agua Si fui al río, no fui al agua Vamos, vámonos, que nos vamos Que viene el solano y suena la campana Mi brosa, mi brosa, me llama, me llama, me llama, me llama Eres la alegría, prima de mi habitación Eso eres, eres vida mía, mi tete de meditación Qué bonita eres, tú eres mi guión, mi matalía, un guión, un guión Eres la alegría, prima de mi habitación Eso eres, tú eres mi guión, mi matalía, un guión, un guión León Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena De Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena De Macarena Macarena tiene un novio que se llama Y se llama de apellido Vitorino Y en la obra de bandera del muchacho Se la dio con los amigos Macarena tiene un novio que se llama Y se llama de apellido Vitorino Y en la obra de bandera del muchacho ¡Cena Dios con los amigos! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos en Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la movida guerrillera dále a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Macarena sueña con el portingue Y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York Y dar un novio nuevo Macarena sueña con el portingue Y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York y ligar a un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama Marpeñido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con los amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con los amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ahí esclava en tus ojos es mi penitencia Con esa mirada dulce bajas mis defensas Y en eso que yo quiero correrme en tu cuerpo Con fuerza de tempestad que me tiene insistiendo Y que besame Y que abrázame Imagino tantas cosas y es que me gustas de más Pa' que te quieras tú Pa' que te quiera yo Con esa vida mía es que paso soñando Pa' que te quieras tú Pa' que te quiera yo Con esa vida mía es que paso soñando Mamma mía Un beso de un cariñito para el alma mía Mamma mía Un beso de un cariñito para el alma mía No me doy por vestir a todos mis intentos Aunque trates de un cariñito para el alma mía Aunque trates de esconderlo tú me llevas dentro Trato de adivinar por qué todo esto pasa Por todo me das calor y tanto fuego mata Y que besame Y que abrázame Imagino tantas cosas y es que me gustas de más Pa' que te quieras tú Pa' que te quiera yo Con esa vida mía es que paso soñando Pa' que te quiera yo Con esa vida mía es que paso soñando Mamma mía Un beso de un beso de un cariñito para el alma mía Mamma mía Un beso de un cariñito para el alma mía Pa' que te quieras tú Pa' que te quiera yo Con esa vida mía es que paso soñando Pa' que te quieras tú Pa' que te quiera yo Con esa vida mía es que paso soñando Pa' que te quiera yo Como mía Aquí en la vida te siento Hay el corazón ardiendo Mamma mía Mamma mía Como te quiero yo Mamma mía Un beso de un cariñito para el alma mía Mamma mía Un beso de un cariñito para el alma mía Mamma mía Mamma mía Un beso de un cariñito para el alma mía Y yo me voy a dejar de un cariñito para el alma mía Y yo me voy a dejar de un cariñito para el alma mía Y yo me voy a dejar de otra Te es gitano que si me quiere Por la mañana yo te tengo frente Y por la tarde te tengo detrás Y si tú quieres que yo vaya a verte En la margarita tú me esperas Mientras te beso Pienso cosas bellas como tu cara Firmame Mírate que enclos la luna Mira que cosas pienso Me duele, me duele, me duele La boquita de decirte gitano mío si tú me quieres Me duele, me duele, me duele La boquita de decirte gitano mío si tú me quieres Por la mañana yo te tengo frente Y por la tarde te tengo detrás Y si tú quieres que yo vaya a verte Y en la margarita tú me esperas Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele, me duele La boquita de decirte gitano mío si tú me quieres Me duele, me duele, me duele, me duele Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Ya están aquí los rumberos ya están aquí Ya están aquí los rumberos ya están aquí Para que usted lo pase bien Con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien Con esta rumba catalana Todo lo que pidas la ley No se lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha Marcha le tienes que dar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Que pim, pom, fuera, que pim, pom, fuera Que se te sale la camisa afuera Que pim, pom, fuera, que pim, pom, fuera Que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana Que vamos a dar, pica casi marcha Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Todo lo que pides dale, no se lo puedes negar Si el cuerpo te pide marchar, marcharle tienes que dar Pim pom fuera, que se te sale la camisa afuera Pim pom fuera, que se te sale la camisa afuera Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Flore, flore, hay mucha flore, flore Flore, flore, hay mucha flore, flore Marchoso Marcha 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 Amén.